Y aquí le traigo, mire esto Bueno mi gente, este es un carril especial para Para bicicleta Y aquí puede empezar la motocicleta También No sé si va Si, si Aquí estamos en el centro de gobierno Ya han puesto lo que le llamábamos sapos Se acuerda que acá le decían Ahí están los sapos Tiene sapos Ahí está el indes Y el carril sigue Y ahí desaparece Aquí desaparece Aquí desaparece el carril Bueno espero que les haya gustado Pasen un feliz día Bendiciones para todos Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!